Camilo, la sala es toda tuya. Quiero dejarlos, Camilo, quiero contarles un poquito para las personas que no conocen a Camilo. Camilo es coordinador de equipo en la compañía, es top productor, ha sido número uno como coordinador de equipo top productor por muchos, muchos meses consecutivos. Es una persona que trabaja no solamente en Colombia, sino en varios países y tiene una información súper importante. Importante, muy querido, quiso hacernos el favor de compartirnos esta información, que yo sé que a todos nos va a beneficiar, entonces los dejo con Camilo. Bueno, hola Araceli, hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Bueno, no, el gusto es mío, el gusto es mío poder estar acá a compartir con ustedes. Gracias Araceli por la invitación, sí, para mí es un honor obviamente ser invitado por ti y por su equipo a compartirles, ¿no? Compartirles información. Entonces, bueno, la idea es poder entregarles un poco información sobre... Perdón. ¿Tú puedes ponerlo a grabar, Araceli? Y para después yo tenerlo ahí... Vale. Entonces, la idea es poder compartirles un poco los detalles de lo que es el servicio de ITSeal, que es Protección contra el Robo de Identidad. Es un servicio que yo vengo trabajando hace unas semanas y básicamente lo vengo promoviendo por varias razones. La primera de ellas es que es un servicio que da muy buenos puntos, ¿sí? Estamos hablando que puede darte hasta ocho puntos mensuales. Segundo, es un servicio que mucha gente en los Estados Unidos no lo tiene, no cuentan con una protección contra el robo de entidad y este es un servicio que la gente le interesa, ¿sí? Porque allá en Estados Unidos este tema de robo de datos y de suplantación de identidad es una problemática, ¿sí? Digamos que eso no es algo que se escuche mucho aquí en América Latina, pero en Estados Unidos eso sí es un problema, ¿no? Porque allá venden los datos de las personas en la dark web, ¿sí? En la red oscura, que llaman. Y eso la gente se puede meter en problemas bien jartos, bien aburridores. Entonces, y por otro lado, pues es un servicio económico, ¿no? Es un servicio económico, no vale más de 30 dólares en el mes, que teniendo como comparación el poder adquisitivo de los Estados Unidos, comparen 30 dólares como que si aquí fueran 30 mil, 50 mil pesos o 30, 50 soles en Perú. Entonces, pues es un servicio que es muy, muy, muy asequible para las personas, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a compartirles aquí unas cositas que tenía. Yo ya había ganado un poco de tiempo de los documentos para que veamos. Lo primero, pues quiero es compartirles cómo afecta esto a nuestro plan de compensación y cómo les puede ayudar a ustedes a lograr buenos, buenos, buenos puntos, ¿no? Entonces, acá está, este es el servicio. El IDCL tiene dos tipos de planes, que es el Platinum y el Platinum Plus. Que bueno, vale un poco más, pero porque te da también la cobertura para los hijos, ¿no? El que más se mueve generalmente es este, el Platinum. Y ustedes pueden darse cuenta, por un lado, por un lado. Cuando, digamos que la persona puede adquirir el plan para pagarlo mensualmente o puede pagarlo por cada cuarto, ¿sí? Es decir, por cada tres meses, cada trimestre. O el que tú quieres al final es que te compren el plan anual, ¿no? Que ellos hacen un pago de anticipado todo el año, ¿sí? Los doce meses al inicio cuando adquieren el servicio. Y como se dan cuenta, ¿sí? Como se dan cuenta, cuando alguien te compra el plan anual, te está dando ocho puntos mensuales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La persona ya pagó un año por anticipado, ¿sí? Eso quiere decir que tú ya aseguraste que ese cliente va a estar doce meses porque él ya lo pagó, ¿sí? Y por otro lado, te va a asegurar ocho puntos mensuales, ¿sí? Entonces, piensen en esto. Ocho puntos mensuales, ¿no? Ocho puntos acá sería el equivalente a tener, no sé, cuatro clientes de telefonía, por ejemplo, ¿no? Pensando que en promedio un cliente de telefonía te da dos puntos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y como les decía, es un servicio, pues, donde tú realmente no vas a tener que estar haciendo mucho mantenimiento del cliente porque él ya compró su plan, ¿sí? Entonces, pues, bueno, no vas a tener que estar ahí como trabajándole muy fuerte a esto. Entonces, importante que vean esto, ¿no? Bueno, ay, perdón, que algo pasó acá, se me perdieron los videos. Un segundito. Ok. Entonces, eso por un lado. Perdón, yo hago algo que aquí se me perdió. Un segundito. Eso por un lado. Entonces. No sé qué pasó. Es que no los veo a ustedes, pero bueno, me quiero asegurar, Araceli, ¿me confirmas que me están viendo? Sí, te estamos viendo bien, Camilo. Te estamos viendo la pantalla. Te estamos viendo la pantalla. Ok. Entonces, eso en cuanto al plan de compensación, ¿sí? Que está muy bien. Bien, otra cosa aquí que les cuento, que arrancó en este mes de agosto en Estados Unidos, es un nuevo arranque rápido para los nuevos brand leaders, ¿sí? Que las personas que tengan 5 servicios y 10 puntos van a ganarse 300 dólares de entrada. Este bono antes estaba como en 200 dólares. Entonces, bueno, ahora un nuevo brand leader va a poder rápidamente volviéndose, calificándose con 5 servicios y 10 puntos. Va a poder calificarse y prácticamente está retornándole solamente con calificarse. Ya le va a retornar más de la inversión de la franquicia. Porque recuerden que en Estados Unidos tú pagas 199 dólares más 25 de entrada. Son 224 dólares, que es lo que tienes que pagar un nuevo IPO en los Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, pues también les digo, los caps, los caps en Estados Unidos son muy interesantes, ¿sí? No sé si ustedes sabían que así tú no tengas, así tú no tengas un rango acá, ¿sí? Si tú eres QL, si tú eres ETT, ¿sí? No importa. Si tú enrolas a alguien directamente en los Estados Unidos, cuando él se vuelva QL, que allá lo llaman el CQ, Customer Qualified, tú te ganas 50 dólares, ¿no? Que bueno, para aquí por la devaluación del peso, pues prácticamente es un cap similar a que si fueras TC, ¿no? Serían 200 mil pesos aproximadamente. Entonces, entonces está muy bien enrolar personas en los Estados Unidos, ¿no? Y cuando tú ya eres ETL, ¿sí? Si tú eres ETL, tú ya te estás ganando 50 dólares por cada nuevo Brandlier calificado en línea abierta, ¿no? Entonces, ¿ahí qué quiere decir? No solamente por tus directos te vas a ganar los 50, sino si este directo enrola a alguien, tú también ganas porque está en línea abierta. O sea, si tus líneas de Brandlier de Estados Unidos todavía no hay un ETL, tú te vas a ganar 50 dólares por cada uno que se califique, ¿sí? Ahora, si tú ya eres TC o RBP, pues mira, puedes ganar 250 dólares por cada QL o CQ, que está muy bien, ¿no? 250 dólares son un millón de pesos, imagínate. Un millón de pesos que te puedes ganar por cada nuevo Brandlier que llegue si tú ya eres un TC, ¿no? O bueno, si no lo eres, pues es muy bueno. Entonces, pues siempre digamos que yo soy de los que piensa que uno debería tratar de siempre estar buscando abrir líneas en otros países, ¿no? Bueno, entonces eso era lo que quería primero hablarles del plan de compensación. Para que entiendan el potencial que hay. Ahora, ¿cómo ustedes van a poder venderlo, no? Entonces, primero les muestro la parte operativa. Aquí yo estoy en mi oficina online, en mi tienda virtual de Estados Unidos, ¿sí? Y acá, pues es muy sencillo, donde va a servicios. Tú entras acá, bueno, acuérdense que pueden poner, pongámoslo aquí en español para que sea más fácil para todos. Entonces, tú entras a, pues yo asumo que todos ya saben ingresar a su tienda virtual de Estados Unidos o de cualquier país. No vamos a entrar aquí en detalle. Si no saben, pues bueno, pregúntenle a su sponsor, a su línea ascendente y seguro les van a explicarlo. Es muy sencillo. Entonces, entran aquí a servicios, ¿sí? Y vamos a acá, donde dice protección de la identidad. ¿Sí? Y entonces, hay algo pasó acá. Déjenme ver si de pronto es porque está en español. Pongámoslo. Pongámoslo en inglés, a ver. Sí, sí nos entran, no sé. Si es que de pronto estén haciendo mantenimiento a la página ahora. Vamos acá, protección contra el robo de entidad. Bueno, acá se ingresó. Entonces, bueno, pues acá él te habló un poquito del servicio. Digamos que es algo muy somero, muy sencillo. Pero aquí donde dice shop plans o comprar ahora. ¿Sí? Tú entras y él te va a mostrar. Solamente hay dos planes, ¿no? Es muy sencillo. Es un servicio que es muy fácil de enrolar. No tienes que validar coberturas. No tienes que validar si allá en el estado lo hay, si hay diferentes tarifas. Sí, aquí sencillamente esto es comprar el platino. Sí, que el platino es solo cobertura para un adulto. Y el platino plus, que es cobertura para un adulto y para niños, ¿no? Entonces, para las personas que tienen hijos adolescentes o algo así. No sé por qué 10 niños. Pues, bueno, no sé si puedas colocar, por ejemplo, niños de otras familias o algo. Porque no pienso que alguien tenga 10 hijos en estas alturas de la vida. Pero, bueno, ahí está. Entonces, aquí está. Entonces, ustedes ven los precios, ¿no? Entonces, está la tarifa mensual. O sea, el que quiere ir pagando mes a mes, ¿no? Que va a pagar 28.99. Estos precios no tienen tax, ¿sí? No tienen impuestos. Acuérdense que allá el impuesto varía según el estado. Entonces, es del 4, el 5, el 6%. Entonces, pues, bueno, cuando les ofrezcan. Igual allá en Estados Unidos todo el mundo sabe que los precios que te ofrecen y te muestran en cualquier lugar son sin impuesto. Porque ellos le colocan el impuesto es al momento de pagar. Entonces, está. Los que van a comprarlo para pago mes a mes, les vale 28.99. Los que pagan cada tres meses, ¿sí? Entonces, pues, aquí son... Aquí se van a ahorrar, pues, un dinero. Se ahorra como 10 dólares cada tres meses. Vienen siendo como 3, 4 dólares mensuales que se ahorra si lo paga trimestralmente. Y la que tú más quieres, o sea, lo que tú vas a querer que todo el mundo te compre es el plan anual. O sea, que ellos te paguen anticipadamente el año, ¿no? Entonces, ¿cuál es la... ¿Qué es lo que ellos ahorran acá? Pues, imagínense, se ganan dos meses gratis, ¿no? Entonces, esto, digamos que para la mente del consumidor americano es muy bueno. Allá ustedes saben que en Estados Unidos es un país muy consumista. Entonces, cuando ellos ven que aquí se van a ahorrar dos meses, entonces, allá en su cabeza dicen, bueno, voy a ahorrar dinero. Entonces, por eso la gente va a querer pagar el año, ¿no? Sí, es el análisis que ellos hacen. Si tú te das cuenta, 28.99 por 10 meses te da los 289. Entonces, se están pagando 12 meses. O sea, se están ganando 12 meses de servicios, pero solamente pagan 10, ¿no? Entonces, este es el servicio que tú vas a querer vender, ¿no? El plan anual. Entonces, pues, bueno, si tú quieres ver un poco más de detalle, aquí le das este botón, pero ya ahorita vamos a entrar a la aplicación Compass, donde ustedes van a entender más como más gráficamente todo lo que tienen, ¿no? Entonces, aquí, pues, básicamente, cuando tú le mandas... O sea, ¿yo qué he hecho? Yo les mando a mis amigos en Estados Unidos, yo les envío el link de mi tienda, ¿sí? Y les digo, pues, mira, revísate el IDC, que está muy bueno, es un servicio necesario. Bueno, ahorita les explico un poco cómo yo les hablo. Y ellos entran y ellos, pues, aquí pueden entrar y mirar qué es todo lo que tienen, ¿no? La verdad, este servicio está muy bueno. Entonces, ¿en qué se basa el servicio? O no, esperemos ya, ahorita entramos a Compass y ya les muestro mejor ahí para que tengan la información. Y, pues, básicamente, de esa forma es como lo compra, ¿no? Entonces, cuando él ya obtiene este, entonces, sencillamente lo elige, ¿sí? Y ya, es tan sencillo como diligenciar esto, ¿sí? Es muy fácil, ¿no? Muy fácil. Es hacer como una compra en internet, coloca sus nombres. Bueno, aquí, obviamente, pues, va el código del brand leader, que, pues, si es tu código que tú le estás refiriendo. Él define una contraseña. De una vez, define el username con el que se va a loguear a su cuenta de IDC, el cliente. Y aquí coloca datos, dirección, estado, código postal, tarjeta de crédito. Y listo. Muy fácil, muy fácil, ¿no? Entonces, adquirir los clientes va a ser súper, súper, súper fácil. Ahora, esa es la parte, digamos, cómo se representa esto en el plan de pagos. Cómo van a ser en la práctica el registro, ¿sí? Ahora, les voy a pasar a explicar dónde encontrar mucha información que les va a servir para enviarle a sus potenciales clientes. Entonces, yo quisiera, yo quisiera preguntarles si todos aquí ya conocen este aplicativo Compass. ¿Sí? Esta es la página, esta es la página donde tú vas a poder encontrar toda la información del negocio de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, esta es una página que tú puedes entrar desde, no tienes que estar desde tu back office. Voy a entrar desde, desde el inicio, ¿sí? Entonces, es acncompass.com. A-C-N-C-O-M-P-A-S, compas con doble S, punto com. ¿Sí? Entonces, esta es una página de libre acceso. Ustedes también se la pueden enviar allá a sus amigos en Estados Unidos para, por ejemplo, los que estén como en proceso de decidirse si se quieren unir al negocio. Tú les mandas esta página y ellos aquí entran y encuentran todo. Aquí, aquí mira, aquí encuentran toda la documentación, el plan de compensación, los bonos, el documento de la presentación de negocio. Aquí, bueno, productos que es donde ya vamos a entrar. Bueno, aquí es donde te logreas al back office, el tema de reconocimientos. Y acá, en esta primera página, es donde te encuentras noticias relevantes, ¿no? Entonces, aquí, pues, tú vas a poder ver todo, todas las noticias nuevas de promociones, ¿no? Y esto es también lo que te llega por correos electrónicos, ¿no? Yo tengo, no sé si todos ustedes ya se suscribieron a que les lleguen correos electrónicos de otros países, ¿no? Si no lo han hecho, ahorita les puedo, les puedo explicar. Desde Suba Coffee se suscriben. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me llegan los correos de, bueno, obviamente de Colombia, me llegan los correos de Perú, me llegan correos de España y de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, porque son mercados que me interesan. En algunos de ellos ya tengo, ya tengo brand leaders, ¿sí? Y en otros es donde tengo gente. Entonces, me gusta como estar enterándome, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando te salen estas promociones que hay ahorita que ya les voy a mostrar, pues, bueno, es muy bueno porque tú estás al tanto de esas promos y tú le puedes compartir a tus amigos, ¿sí? Por ejemplo, el último cliente que hice de ID Seals, que fue el domingo, una persona que, pues, ya le venía hablando y le dije, mira, ahorita hay una promoción que si te suscribes a esto, te van a regalar una tarjeta de visa de 150 dólares o de 200 dólares. Entonces, eso ayuda mucho para que la gente tome acción, ¿no? Entonces, esta es la página acncompass.com. Es una página muy, muy interesante para que encuentren todo. Aquí ustedes pueden escoger si es Estados Unidos o si es Canadá y pueden ponerla en español, ¿sí? Ahora, por mi experiencia les digo, en la versión de español no ponen todo tan rápido de lo que está la versión en inglés, ¿no? Entonces, pues, bueno, si ustedes entienden y manejan el inglés, mi consejo, pues, que miren la de inglés, ¿no? Pero si no, pues, bueno, aquí puedes colocarla en español, pongámosla en español para que, pues, para que sea más fácil para todos, pero ustedes pueden descargar la información tanto en español como en inglés. Entonces, vamos a entrar en español y ahora aquí donde dice productos, ¿sí? Entonces, aquí donde dice productos, bueno, aquí hay entrenamientos, ¿sí? Entonces, es muy importante que todos nos formemos, ¿no? Entonces, digamos que a mí, pues, por ejemplo, está toda esta información. Nadie me la ha explicado. Digamos que yo me conecto a entrenamientos o me meto por aquí a mirar algo. A veces me pongo a ver algunos videos de los entrenamientos. Entonces, bueno, la invitación es a que seamos muy, muy autodidactas y también enseñemos a nuestros equipos a que ellos también, ¿sí? Porque, pues, la gente tiene que duplicarse, ¿no? Entonces, yo tengo como la política de que toda la información que ya está en algún lugar, yo no se la enseño a mi gente, ¿no? Yo les digo, mira, ¿quieres saber de IG Seals? Ve y te conectas allá a Compass, ahí está la información, revísala o mírate este video, mírate este entrenamiento y si después de verla te quedan dudas, vienes a mí y ya yo te puedo ayudar, ¿no? Para no enseñarle a la gente a que todo se lo das masticadito, ¿no? Sino más bien que la gente sola aprenda a hacer las cosas por sí solas, ¿no? Como cuando uno cría a un niño, ¿no? Una vez alguien me dijo, mira, si tu hijo puedas, algo que él pueda hacer por sí solo, no lo hagas por él. Enseñale a hacerlo y que, si por ejemplo, mi hijo de seis años, él ya sabe cepillarse, él ya sabe vestirse, él ya sabe prepararse ciertas cosas, que quiere tomarse un jugo o algo, él ya sabe, entonces él ya lo hace, entonces yo lo que le hago es enseñar, ¿no? Nuestros socios también son lo mismo, ¿no? Todos son como bebés que están ingresando al negocio, entonces cuando algunos de ellos ya puedan hacer ciertas cosas por ellos solos, pues enséñales para que eso te asegure que ellos se empiezan a duplicar, ¿no? Entonces, bueno, entremos aquí nuevamente, productos, entonces vamos a residencial, ¿sí? Y vamos a ir a protección contra el robo de entidad, ¿no? Entonces es muy fácil, aquí en el menú, productos, residencial, y vamos a protección contra el robo de entidad, entonces él te va a mostrar aquí una página donde está todo, todo lo relacionado con IGC, ¿no? Entonces lo primero es que te va a mostrar acá las noticias, las noticias recientes, ¿no? ¿Sí? Ahora miren lo que les decía, aquí no está actualizado, imagínense, promoción de dobles puntos de febrero, ¿no? Entonces esto no está actualizado, entonces pues por eso les digo mejor en inglés, pero bueno, ahorita vamos a la de inglés para que se den cuenta cómo está actualizado más la información ahí. Entonces aquí ustedes van a encontrar entrenamientos, ¿sí? Entonces por ejemplo, miren aquí hay una grabación de un Zoom, ¿sí? De un Zoom, o debe ser algo, algo de YouTube, o algo donde está grabada la, bueno, aquí él me está pidiendo que me loguee, bueno, no sé, me está pidiendo loguee en el backoff, me devuelve. Entonces ahí ustedes van a encontrar toda la información, ¿no? Entonces aquí donde dice volantes para clientes, este está muy interesante porque esta es la documentación que tú le vas a poder enviar a tus prospectos, ¿no? Entonces por ejemplo, bueno, ahorita les explico cómo yo estoy prospectando a mis amigos de Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, tengo un amigo que está, entonces yo le envié la página, le dije, mira, apóyame, estoy buscando unos clientes en Estados Unidos, mi negocio. Bueno, ahorita si quieren les puedo mostrar un poco la conversación para que vean cómo yo lo hago, ¿no? Yo lo hago por Facebook, ¿no? Entonces busco mis amigos que estén en los Estados Unidos, amigos de Facebook y les empiezo a hablar, ¿sí? Y de frente les digo, oye, mira, vi que estás en Estados Unidos, estoy ahorita con mi negocio de servicios esenciales, quisiera que me apoyes, necesito adquirir unos clientes en los Estados Unidos para cobrar unas bonificaciones, quisiera que tú fueras mi cliente y me apoyaras en estos momentos, pues, de pandemia que, bueno, todos estamos saliendo adelante. Entonces, yo les mando el link de mi tienda, ¿sí? Todos ellos me dicen, bueno, y dime qué vendes, ¿no? Yo digo, no, mira, tengo este, este, este servicio, y me dicen, bueno, ¿y cómo quieres? Muéstrame la información. Entonces, yo les mando el link de mi tienda de Estados Unidos, ellos entran, ¿no? Y, por ejemplo, uno de ellos me dijo, bueno, mira, me interesa el de protección contra el robo de entidad. Entonces, me empezó a preguntar y me dijo, ven, es que yo estuve investigando cómo sea, qué diferencia tiene tu servicio con la competencia, ¿no? Porque, pues, él encontró que hay diferentes proveedores de esto. Entonces, acá, por ejemplo, tú tienes este documento que se llama el IDCL Platinum contra el competidor. Entonces, es tan sencillo cómo mandarle este documento, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque aquí tú puedes ver todo, todo cómo se compara, ¿no? ¿Sí? Allá hay solo un gran competidor de IDCL, la verdad, IDCL, por lo que he podido indagar, es como el mejor del mercado en estos servicios. Entonces, bueno, estamos muy bien ahí porque, por un lado, es más económico y, por otro lado, en IDCL no hay deducibles, ¿no? Entonces, IDCL tiene una póliza de reparación, de robo de identidad de hasta un millón de dólares, pero, si llega a pasar algo aquí en IDCL, no te piden un deducible, ¿no? Mientras que en el competidor, sí te dicen, bueno, yo te voy a, yo te voy a reparar, te voy a dar el millón de dólares, pero, pero antes de eso, pues, tienes que darme, no sé, 20 mil, 30 mil dólares, bueno, ahí debe haber alguna suma. Entonces, no hay, no hay un deducible, ¿no? Que es bien interesante. Por aquí hay otros documentos, miremos por acá otros documentos, entonces, este, este de infografía también está muy bien, ¿sí? Está, es un buen, es un buen documento, entonces, ahí habla sobre el robo de identidad, como se dan cuenta, este está en español, entonces, muy bueno. Entonces, esta es información que ustedes le pueden enviar, ¿no? ¿sí? Ahora, también, si ustedes, si ustedes son, son más hábiles, pues, no sé, tú puedes llamar a tu amigo, y tú le dices, oye, mira, mi hermano, tú sabías que cada dos segundos, alguien se convierte en víctima del robo de identidad de los Estados Unidos, y tú sabías que solamente el 12% de las familias tienen un tipo de protección, tú ya tienes protección para tu familia, ¿sí? Porque tú que tienes hijos, imagínate, el robo de identidad de menores afectará a uno de cada cuatro niños antes de los 18 años, tú que tienes hijos, eso te va a afectar, ¿verdad? ¿sí? Porque imagínate que en el 2017, casi 17 millones de personas en los Estados Unidos tuvieron algún tipo de problema de robo de identidad, ¿sí? Entonces, y para los menores de edad también, ¿sí? 1.3 millones, ¿sí? De menores son víctimas, entonces, entonces date cuenta que en Estados Unidos casi 60 millones de personas en tu país se han visto afectados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tú tienes, tú tienes la oportunidad, ¿sí? Porque, entonces, es tan sencillo como leer, ¿no? Entonces, así pueden, si tú no sabes venderlo, digamos, no sabes despertar la curiosidad, apréndete esto, ¿no? Llamas a tu amigo y le dices, ¿no? Le dices todo esto, ¿no? Eso te va a ayudar mucho o envíale este documento, ¿no? ¿Sí? Una pregunta tan sencilla como decirle, oye, tú ya tienes algún sistema, ¿tienes algún tipo de protección contra el robo de identidad para ti y para tu familia? Eso puede ser una muy buena pregunta de, 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 de abrir, generar el interés, ¿no? ¿Sí? Le hablas a un amigo, oye, tú ya tienes algún tipo de programa de protección contra el robo de identidad de tu familia, ¿sabías, sabías que en Estados Unidos está tratado, ¿sí? Entonces, esto te va a ayudar muchísimo para eso, ¿no? Miremos aquí otro documento, aquí otro volante, entonces, tenemos también este, eh, eh, miremos este, que es el folleto para clientes, entonces, pues, ya cuando te piden más información, tú les puedes enviar estos documentos, ¿no? Acuérdense que siempre hay que apalancarse, ¿no? Aquí no se trata de que tú te sepas toda la información, yo les digo, yo no me sé todo esto, yo sencillamente me apalanco, y, y si me preguntan algo, pues, lo pregunto, lo pregunto, lo busco, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está el folleto, ¿sí? Aquí está el folleto, no tienes que ser un experto, solamente hay que saber dónde encontrar la información, y saberla duplicar, aquí hay otro folleto de ID Seal, ¿sí? Y lo bueno es que todo esto, ¿no? Mira, entonces, mira esto, estas preguntas, estas preguntas son las que tú puedes hacerle a tus amigos por WhatsApp, o por una llamada, oye, Carlos, mi hermano, ¿cómo estás? Ven, tú sabías que cada dos segundos una persona se convierte en víctima de robo de identidad en tu país, ¿sí? Tú ya cuentas con un programa de robo de protección para ti, para tu familia, ¿sí? Entonces, esto, esto te va a ayudar muchísimo, ¿no? Te va a ayudar muchísimo. Bueno, ¿qué más les cuento aquí? Me quiero, me quiero ir a la, a la de Estados Unidos, en inglés, perdón, porque es que ahí les quiero mostrar que hay unas promociones ahorita que están muy buenas, que también les van a servir mucho, les van a servir mucho para despertar ese sentido de urgencia en sus, en sus potenciales, en sus potenciales clientes, ¿no? Entonces, miren, aquí estoy en la página igual, pero entonces fíjense, hay videos, ¿sí? Videos de entrenamientos, miren. Michael Caine, que es el, el presidente de ventas, es como el Eduardo Otero de, de Estados Unidos, Michael Caine, un entrenamiento de productos, si quieres ser más experto, testimoniales, ¿sí? También puedes compartir testimoniales con, con tus, con tus prospectos, y estas son las noticias, estas son las noticias, y en especial, esta ahorita está muy buena, ¿sí? Que es un combo, es un combo que armaron con ID Seal y con Vivint, ¿sí? Vivint es el, es el servicio de protección contra el riesgo, robo de entidad, entonces esto se llama, es como el combo de protección, ¿no? Entonces con ID Seal, proteges tus datos, tu identidad, y con, es Vivint, estás protegiendo tu casa, entonces estás, ustedes saben que, que bueno, las personas, en especial los, los norteamericanos, son muy protectores de su gente, de sus hijos, de su familia, de su hogar, y mucho más ahorita, con todo lo que está pasando, que ahora la gente está mucho más en su casa, con el home office, que todo esto, entonces este es un servicio que está muy bueno, ¿sí? Entonces, entonces en qué consiste esta promoción, consiste que cuando un cliente, te ordene, el ID Seal más el Vivint, ¿sí? Los dos servicios, el cliente se va a ganar, el cliente se va a ganar, una, una tarjeta de regalo, de, de visa, ¿sí? por 200 dólares, ¿no? Es por 150, o por 200, si, eh, logran, si, si la persona compra el plan, trimestral, o el plan anual, ¿no? Entonces, entonces es un buen ejercicio, porque por un lado, tú les puedes decir, mira, te vas a ahorrar dos meses con ID Seal, ¿sí? Te vas a ahorrar dos meses con ID Seal, o sea, ya van 60 dólares, que te vas a ahorrar, la compañía te va a entregar 200 dólares en una gift card, eso es una tarjeta débito cargada con 200 dólares, ¿no? Que eso la pueden usar, eso es dinero en efectivo, eso con eso ellos pueden ir a hacer mercado, pueden gastarla en cualquier lado, eso es dinero en efectivo, es una tarjeta de regalo de 200 dólares. Entonces, bueno, el requisito, el requisito, bueno, es que sean clientes en los Estados Unidos, que, que soliciten los servicios en el mes de agosto, y que el servicio de Vivint haya sido instalado antes del 10 de septiembre, en sus casas, y que el servicio de Vivint tenga mínimo dos cámaras, ¿no? Mínimo dos cámaras, y, bueno, cuando compran el plan de ID Seal, que es el plan, el plan trimestral o anual, entonces, allá aplican para esta gift card de 200 dólares, ¿no? entonces, cuando, ahora, las personas que solamente, tengan el Vivint, se van a ganar los 150, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el servicio que yo, yo logré el domingo, un amigo, él compró el Vivint, el, perdón, él compró, si él compró el Vivint, entonces, ahí se va a ganar la tarjeta también, ¿no? Entonces, estas promociones son muy buenas, ¿sí? Son muy buenas, porque les van a ayudar a ustedes, a que sus potenciales clientes tomen acción, ¿sí? Por ejemplo, hoy salió una promoción de Vivint, que te regalan la, la cámara de la cerradura, para la, para la puerta de la casa, te la regalan, ¿no? Entonces, si compras el plan, entonces, eso está muy bien. Entonces, bueno, aquí, miren, entonces, aquí está, aquí, como se dan cuenta, hay más, hay más, eh, documentación en inglés, ¿sí? Más, digamos que esto que ahorita vimos, está en inglés, ¿no? Entonces, si, si tu potencial cliente, ese, es de, es, pues, norteamericano, pues, bueno, ahí, obviamente, le puedes descargar la, la información en inglés, ¿no? Entonces, está, la tienes en español, como en inglés, ¿no? Ok. Eh, miremos acá, miremos acá, estos, los entrenamientos, y los guiones de ventas, entonces, acá, ¿sí? Aquí está, eh, la guía de ventas, ¿no? Está la guía de ventas. Entonces, esto es un documento que te va a servir también para saber qué decirles a, a tus, a tus potenciales clientes, ¿no? Pues, bueno, aquí hay mucha información, mucha información. Si ustedes, si tú no manejas el inglés, en, 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 en Google, hay un traductor que tú sencillamente cargas el documento de PDF y el te lo traduce al español. Entonces, no, 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 no debería ser una excusa que no sepas inglés, ¿no? Hoy en día es, es muy fácil, ¿no? El otro día a alguien les mandé por el chat del equipo a, a un documento en inglés y me dijeron, oye, ¿y no lo tienes en español? Yo le dije, no, no lo tengo en español. Tradúcelo en internet, ahí está todo, ¿no? A veces la gente quiere que uno les dé todo masticadito. Entonces, acuérdate que lo que tú hagas con ellos es lo que ellos van a hacer el día de mañana. Entonces tú lo que quieres es que la gente se duplique, ¿no? Entonces hay que enseñarles a pescar y no, y no ponerles el pescadito en la boca porque los malcriamos, ¿no? Es un daño que les hacemos a nuestros brand leaders. Entonces, bueno, aquí ustedes ven documentos, comparaciones, todo, ¿sí? Todo está acá, ¿sí? Todo está acá. Como les digo, yo no soy experto, o sea, toda esta información yo no me la sé, yo me sé lo básico y de ahí para adelante yo, yo sé que es solo duplicarla. La información. Entonces, le mando un documento a mis potenciales clientes y que ellos son los interesados, pues bueno, que ellos los, que ellos los estudien en detalle. Yo me, apenas me aprendo lo básico. Entonces, miren aquí hay, por ejemplo, conversaciones, ¿sí? Cómo arrancar las, las charlas, ¿no? Entonces esto les puede servir mucho, ¿sí? Tú compras frecuentemente por internet, tienes chicos en casa, ¿sí? Frecuentemente usas redes sociales, tienes una cuenta de correo, ¿sí? Entonces son como preguntas para, para romper el hielo y, y, y tal. Entonces, mira, por ejemplo esta, oye, tú compras frecuentemente por internet, hoy en día todo el mundo compra por internet. Tú le dices, tú sabías que la tienda Macy's, ha sido hackeada y sus clientes, la información de sus clientes está allá afuera para, para los delincuentes. Esa, esa información puede ser vendida en la dark web y, y ser utilizada para cometer fraudes, ¿no? Compras fraudulentas a tu nombre, ¿no? O abrir nuevas crédito, tarjetas de crédito y, bueno, hacer cuentas falsas, ¿no? Entonces mucha gente a veces como que no, no, no sabe a los riesgos que están expuestos, por ejemplo que alguien coja tus datos o que no sé, que cogieron tus datos de tu licencia de conducción y que alguien cometió un delito en otro estado, ¿sí? Y ellos dan tu número, entonces queda ahí como el reporte del, del, del delito a nombre tuyo y a ti te para la policía en tu ciudad, estás tranquilo con tu familia andando, yendo a almorzar, ahí no sé, en Miami, en Nueva York y te para un policía a hacer un chequeo normal y cuando ellos miran, sigan su, su récord, dice, oye, el señor Camilo Gómez tiene un, una, una orden de arresto en, en, en California porque, por consumo de drogas o por porte ilegal de armas o no sé, qué sé yo, entonces el policía, el policía no le importa si eres tú o no, si hay una orden de arresto y te tiene ahí, él de una vez te arresta, ¿no? Él dice, a mí no me explique, explíqueselo en la corte al juez, a mí no me importa, yo tengo una orden de arresto, usted se va para la cárcel, ¿no? Y es algo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que, que, que se pasan muy malos momentos, imagínate que tú estés con tu familia allá y te paren un, un chequeo, un reten normal y de repente termines en la cárcel y tu familia ahí como que no sabe qué pasó, eso te va a costar mucho dinero en abogados, te va a costar mucho tiempo en demostrar que no eres tú la persona que cometió el delito y te va a costar pues un dolor de cabeza muy muy feo que pues que nadie va a querer, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas son las que hay que, las que hay que hacerles abrir, ¿no? Hay que, en este servicio de alguna manera sí hay que crear un poco la necesidad, ¿no? Porque, porque es un servicio que como se dieron cuenta más del 80% de las familias no lo tienen todavía en los Estados Unidos, entonces hay un mercado enorme, ¿no? Entonces acá no es como las telecomunicaciones que ya todo el mundo tiene el servicio, ¿sí? Que solamente hay que lograr que redireccionen, aquí de pronto sí hay que despertar la necesidad, ¿no? Entonces ahí están todas las herramientas para que, para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Bueno, eso, eso es como en términos generales el tema de ID Seal, les digo, es un servicio que está muy bueno, si ustedes quisieran como enfocarse en algunos servicios en los Estados Unidos, yo diría que este, en este momento sería como el top número uno, por todo lo que les expliqué, es muy fácil, sencillo, mucha gente lo va a querer, económico, les da a ustedes buenos puntos, les da buen residual, se ganan el residual por toda la vida del cliente, se ganan el residual sobre el 90% de la, de la factura, entonces está muy, muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces, bueno, eso, eso tendría así como por decirles así, por, por primero, no sé si, si tengan alguna duda, alguna pregunta puntual, si quieren también que les muestre un poco como yo, como yo manejo el tema con, con mis redes sociales, para, para que ustedes puedan hablarle a sus amigos de Estados Unidos, no sé, tú, tú me dices, Sara, a Celi, que como quieras. Camilo, todo lo que nos puedas enseñar nos sirve. Ok, entonces déjame, déjame, yo hago algo acá, me lo veo aquí en mi Facebook, y les muestro un poco. Bueno, Entonces yo aquí estoy en mi Facebook, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, lo primero que tú debes saber es lograr buscar a tus contactos en Estados Unidos. Entonces lo primero que tienes que hacer, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es poner el idioma de tu Facebook en inglés. Ese es el primer paso. Entonces tú te vas acá a la pestañita de settings, aquí configuraciones, ¿sí? Tú vas a entrar ahí y ahí él te va, aquí tú vas a poder, mira, aquí a la izquierda donde dice lenguaje y región, tú te vienes acá y sencillamente le vas a cambiar a la, a donde dice lenguaje de Facebook, le pones inglés, ¿no? Le pones inglés. La mayoría de la gente lo va a tener en español. ¿Por qué en inglés? Porque el algoritmo de Facebook, si tú le colocas aquí en la barra de búsqueda, le colocas, le colocas en otros nombres en español, no te lo reconoce. Entonces ya cuando lo has pasado al inglés, entonces aquí tú vas a poner tan fácil como esto, mira. My friends who live in USA. ¿Sí? My friends who live in USA. Mis amigos que viven en Estados Unidos. Entonces ahí el algoritmo te los identifica, ¿sí? Entonces mira, aquí está. My friends who live in the United States. Entonces aquí tú le das la pestaña, mirarlos a todos, ¿sí? Ahí tú te vas a dar cuenta de una cantidad de gente que tienes en tu Facebook que no sabías que estaba allá. Entonces sencillamente aquí tú ya tienes toda la gente, toda la gente que vive en los Estados Unidos, ¿no? Toda la gente de tus contactos de Facebook que vive en los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo, ¿yo qué hago? Yo empiezo a saludarlos, ¿no? Entonces aquí les quiero compartir aquí en el chat una conversación, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces miremos esto. Entonces este, este es una persona que, con la que yo no hablaba hace mucho, ¿sí? Y yo sencillamente le escribí. ¿Sí? Perdón, yo aquí les... ¿Qué hice yo un modo? Denme un segundito. Esto fue... Bueno, perdón, yo me voy aquí a la última conversación. Esto fue el viernes, miren, el viernes. Entonces yo, es bueno, él está en inglés, pero allá pues bueno. Entonces yo le digo, hola Inti, ¿cómo estás hermano? Él me dice, hola, ¿cómo estás? Estamos viviendo la vida en cuarentena, en Austin, ¿cómo estás tú? Yo le dije, ah Austin, genial, estamos muy bien en Bogotá. ¿Cómo está la familia? Yo le digo, están muy bien, los niños están grandes, hermosos. Y yo le pregunto, ¿cómo está Michelle, la esposa? Me dice, ella está bien, hermosa, viviendo, disfrutando su tiempo como mamá y cuidando a nuestros dos chicos. Yo le digo, bueno, eso no tiene precio, estamos haciendo lo mismo. Mamá y papá presentes. Y aquí ya le empecé a hablar. Entonces le dije, oye mi hermano, mira, estoy haciendo un negocio con servicios esenciales, electricidad, seguridad de hogar, telecomunicaciones, robo de identidad. Estamos buscando por nuevos clientes en los Estados Unidos para obtener unos bonos. Yo me preguntaba si tú me podrías ayudar siendo mi cliente. ¿Sí? Así le dije. Y él me dijo, bueno, cuéntame más. Entonces yo le dije, nosotros somos la compañía más grande de venta directa de servicios esenciales. Televisión, telefonía, electricidad, ta, 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 ta. Y le puse, este es un portafolio en los Estados Unidos. La compañía tiene 27 años, está basada en Carolina del Norte. Tenemos muy buenas promociones. Entonces él me preguntó el nombre de la compañía. Yo aquí le dije, tú podrías tener buenos ahorros, pero lo más importante es ayudar a tus amigos emprendedores. Ja, ja, ja. ¿Sí? Entonces aquí yo le dije, chequea mi página web. Entonces ahí le mandé mi tienda online de Estados Unidos. ¿Sí? Le envié mi tienda virtual y le mandé también la imagen de la promo. ¿Sí? Y él me contestó, me contestó el otro día. Me dijo, estaba revisando los productos. El único que me interesa es el de robo de identidad. El resto, la verdad, no me aplican. Estoy feliz con mi actual proveedor. O no están siendo proveídos en mi área. Yo le dije, ok. Le dije, sí, el de robo de identidad está genial y es muy necesario. Y bueno, ahí como que se perdió la conversación. Yo le hablé y me dijo, necesito mirar el tema de robo de identidad. ¿Y qué opciones hay? Sí, sí, yo me enrolo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya le mandé otra imagen del otro amigo que acabó de adquirir el servicio, no sé qué. Entonces aquí él me pregunta, ¿me puedes ayudar a entender cuál es la gran diferencia de ID Seal con los otros proveedores de estos servicios? ¿Sí? Me dijo, esta página ni siquiera menciona ID Seal, ¿no? Entonces yo le dije, claro, claro que sí. Ahí pues yo me puse, no sabía cuál era la diferencia. Entonces me puse a buscar, le pregunté por ahí a Douglas. Me metí al Instagram de ID Seal. Encontré esta imagen, ¿sí? Esta imagen que muestra las diferencias. Y bueno, ya después de lo que pude indagar y lo que le pregunté a Douglas, yo le dije, sí, mira, nuestro principal competidor se llama LifeLog. Los otros dos tienen apenas información muy básica. Y comparados con LifeLog, nosotros no tenemos un deducible. Tenemos 5 dólares más baratos al mes. Y tenemos acerca de 10 atributos más comparados con LifeLog. Ahí le mandé el pantallazo del comparativo donde muestra qué es lo que sí tiene ID Seal y lo que no tiene. Y aquí le mandé unos links de los documentos que les mostré ahorita. Y bueno, ahí estamos. Eso fue, eso fue esta, esto creo que fue ayer. No he vuelto a hablar con él. Digamos que con el, con el, con el, con el, con el, el Messenger de, de, de Facebook creo que es más, más demorado. Creo que les recomendaría que apenas entren a hablar con ellos, les pidan el WhatsApp. Bueno, en Estados Unidos como que tampoco usan mucho el WhatsApp. Allá todo el mundo tiene iPhone, entonces como que hablan es por el iMessage. Pero bueno, lo importante es que puedan tener como, como conversaciones más fluidas, ¿no? Entonces esa es la manera como yo lo estoy haciendo. Yo les digo, miren, en estos momentos de pandemia, de crisis, no le tengan miedo a pedir favor a que la gente los apoye, ¿sí? La gente está como muy solidaria. Y díganle, mire, mira, la cosa está difícil aquí en Colombia. Mi negocio es global. Me necesito, me quedan, díganle, me faltan dos clientes, tres clientes para cobrar unos bonos. Necesito para este mes, ¿sí? Si, digamos que tú, yo digo, el que no se arrodilla no se confiesa, ¿sí? Entonces, entonces pues si tú le dices, mira, necesito, me faltan dos clientes este mes para poder lograr un bono para pagar el arriendo. O sea, si tú, si tú se la pones a ese nivel, creo que eso va a ayudar a que si la persona te quiere y te tiene un buen, buen, buen concepto, la gente va a decir, uy, bueno, ayudémosle, ¿no? Entonces, siempre logrando como ese tema de poner el sentido de urgencia, ¿no? Porque si tú lo haces, no, mira, tengo unos servicios, mira a ver si alguno te interesa, como que la gente no le va a poner el interés. Entonces, trata de siempre activar ese gatillo de la urgencia y dile, mira, estoy a dos clientes, estoy a un cliente, estoy a tres clientes de cobrarme un bono, lo necesito para pagar el colegio de mi hijo. La verdad, ayúdame, ¿sí? Ayúdame. Es un servicio muy bueno. O sea, ahí sí cada quien decide hasta dónde quiere llevarlo, ¿sí? ¿Qué tanto quieres pedir apoyo? Perdón, ¿qué está por aquí mi hijo? Yo sé que hay gente que como que siente que, hay gente como que siente que, perdón, un segundito, saco lo que si no, 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 no. Ya, listo. Entonces, perdón, perdón, cosas que pasan en el esto. Entonces, les decía, hay mucha gente que dice, no, yo no voy a rogar, yo no, esto es pedir limosna, pues, si tú quieres verlo así, pues, no lo hagas, pero yo pienso que en estos momentos hay que hacer lo que funcione y no es limosna, al final tú estás vendiendo algo, ¿no? Es lo que la gente hace con uno, o sea, a mí muchos amigos me llaman, oye, ven, y hay gente que es más descarada porque viene y te pide plata regalada, ¿no? Ven, mira, regálame un millón de pesos que necesito. O sea, ahora tú, ¿por qué no vas a ir a pedir que te apoyen para algo que les estás vendiendo y que es bueno, no? Entonces, es muy bueno. Yo les recomiendo mucho que utilicen eso de activar como esa urgencia y ese pequeño gatillo de decirle, mira, me falta un cliente, ¿sí? Me faltan dos clientes, me faltan tres clientes. Mira, necesito un bono, es un bono y este es un servicio que te va a servir y, bueno, eso les va a ayudar mucho para que la gente tome acción, ¿no? Y ese servicio, como les digo, está económico, está muy bueno. Imagínense, con cinco clientes de IDC logran los 40 puntos, ¿sí? Con cinco no más. Y no tienes que estar preocupándote, ay, va a volver a pagar el plan, va a renovar el plan. Porque es que si te compran el plan anual, tú ya tienes 40 puntos asegurados por un año. Ellos ya no, o sea, ellos ya los pagaron, ¿sí? Buenísimo, cinco clientes, ¿sí? Ahora, busquen siempre abrir negocio en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Yo les digo, nosotros abrimos, estamos abriendo un equipo en Europa, en Italia y en España, ¿sí? Y bueno, yo como TC y ni siquiera es TC línea abierta, tengo, hay un ETL ahí en el medio y por cada QL allá me entra un millón de pesos. Un millón de pesos por cada brand leader calificado en Europa, ¿no? Son, son 200, 250 euros, algo así, 220 euros, ¿no? Una maravilla, una maravilla, ¿sí? Y en Estados Unidos también, entonces es que, o sea, el peso está muy devaluado. Entonces, ganar en euros o en dólares y gastar aquí en pesos, eso es una maravilla. Entonces, bueno, yo, yo no quiero decir que ahora suelten su negocio en Colombia ni nada porque, bueno, no quiero meterme ahí. Y obviamente Araceli y todo el equipo y Glorita y Efraín, pues les dice, hay que construir local y todo eso. Y obviamente, fírmate primero a tus vecinos antes de querer firmarte a los que están en Europa. Pero, pero yo le digo al equipo, yo le digo a mi equipo, esto hazlo en tu, en tu tiempo extra del negocio, ¿sí? En tu rato libre, dedícale una horita, media horita al día a contactar personas de Europa, de Estados Unidos. Y bueno, no quiere decir que todos se van a ser tus clientes, no todos se van a ser tus socios. Pero, pero de tanto persistir y estarlo haciendo todos los días, ahí te van a llegar, ¿no? Ahí te van a llegar. Entonces, entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo puntual, si es lo que Araceli querías que les compartiera. Les digo, yo no soy un experto en ID Seal, ¿sí? O sea, yo lo que sí he tratado de ser experto es en saber dónde está la información y saber mandarla, saber duplicar información, compartirla. Y creo que esa es la clave acá, no tienen que ser expertos, ¿no? Yo tengo clientes de ID Seal y no soy experto en ID Seal, pero sé dónde está la información, solamente la comparto y la duplico. Camilo, muchísimas gracias. Claro que sí, toda esa información para nosotros fue oro en polvo. Yo sé que muchas, muchas personas, la mayoría, digamos que casi todas, vamos a poder aprovechar mucho esa información. Yo creo que la mayoría tenemos contactos, amigos, familiares en otros países. Y bueno, como dice Camilo, ¿por qué no poner a sacarle provecho a todo esto de una vez? No sé si haya personas a las que tengan alguna pregunta que le quieran hacer a Camilo. Me levantan la mano, Julián, por aquí Julián quiere preguntar y Cristina también quiere preguntar. De la primera, entonces vamos a darle la palabra a Julián y después a Cristina y miramos. Hola Camilo, ¿cómo estás? Camilo, más que una pregunta, agradecerte por esto. De verdad que es muy práctico lo que nos enseñaste y yo creo que de nada sirve conectarnos a esto si no lo ponemos en acción. Entonces es un llamado a la acción. Yo creo que es simple, yo creo que todas las personas que estamos aquí conectadas podemos hacer lo que tú nos acabas de recomendar. Y hasta ha sido una cachetada para muchos de nosotros que llevó mucho tiempo acá y no lo hemos hecho. Entonces manos a la acción. Gracias Cami, como siempre, muy claro para sacarle nosotros provecho. Y subir esos puntos personales, subir esos ingresos. Y yo creo que también esto es muy bueno para las personas que hay en Perú y si no hay, pues yo veía que estaba siendo grabado. Por favor ahora nos los compartes. Porque en Perú en este momento ellos también pueden hacer clientes de este servicio y subir muchos puntos. Y ahora nos convendría mucho a todos. Muchas gracias Cami de nuevo. Gracias Sara por el espacio. Cami, muchas gracias. Y yo quería preguntarte algo que mencionaste ahorita y de pronto se te pasó. Y fue cómo habilitar las alertas en los otros países. Sí, sí, sí. Menos mal, Nata. Y gracias Juli por las palabras. El honor es mío. Déjenme, yo les... Déjenme, déjenme. Yo me logueo. Y les muestro. Entonces se loguean en su back office. Esperen, primero lo busco porque es que siempre me... Ya. Es muy fácil. Bueno, entonces estamos todos en el back office, ¿no? Estamos todos en el back office. Miren, van aquí arriba a la derecha donde dice preferencias. Sí, preferencias. Y les va a mostrar esto. Y ahora ustedes van a ir acá donde dice alertas, IVO, ACN. Aquí a la izquierda, ¿no? Alertas, IVO, ACN. Él aquí les va a abrir otra página. Ah, no, esta no era. Esperen, esperen. Ah, no, es este. ACN in action, ¿no? ACN en acción. ACN in action. A ver si él les abre aquí otra página. Y aquí está. Entonces aquí les muestran todos los países, ¿no? Entonces miren acá. Bueno, aquí me faltaba poner Perú. Entonces acá está Canadá, Colombia. Bueno, ustedes escogen los que quieran, ¿no? Si quieren todos, ya es decisión de ustedes. Entonces, lo ponen en los países que quieran y ahí ya les van a llegar, les van a llegar todos los correos, ¿no? Así como nos llegan los correos de Colombia, les van a llegar los correos de Perú, de Estados Unidos, bueno, de todos, ¿no? Entonces ahí les va a llegar toda la información. Sí, es muy fácil, ¿no? Muy sencillo. ¿Vale? Listo, Camilo. Muchas gracias. Cristina, tenía por acá una preguntita. Sí. Ya. Buenas tardes. Bien. Hola, Camilo. ¿Cómo estás para todos? Buenas tardes. Hola. Bueno, agradeciéndote, Camilo. Muchas gracias nuevamente, pues, por el tiempo para todos nosotros. El aprendizaje, la información, de verdad que es muy importante y algo que realmente creo que es algo nuevo y de verdad lo que tú decías, uno como que se enfrasca solamente en buscar clientes de celular y lo que tú decías anteriormente, ¿será que se iba a pagar este mes? ¿Será que no? Ya como que ya me dijo que no, que como que no seguía, que la reseca y en fin, la locura en pasta, en fin. Mi pregunta es, pues, sé como entre sí y no. Tengo entendido que para ofrecer servicios en Estados Unidos hay que estar certificado por SunEnergy, pero solamente es para energía y luz, ¿verdad? No tiene nada que ver con ADT, ya es diferente, no hay que estar certificados para ofrecer ese servicio, lo que tú no dices de sistema de alargas o sistema de seguros. No, el único, la única certificación que necesitas es para, para electricidad, hijas. Para ITC y eso no necesitas nada, para los otros servicios no necesitas nada. Perfecto, gracias Camilo. Vale. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, parece que quedó claro todo. Camilo, con Jessy Gómez, ¿cómo has estado? Hola, Jessy, cuéntame. Bien, hermano, gracias. Qué buena comunicación. Saludalo y quería hacerle una preguntita tan amable. Tengo tres amigos que se fueron hace dos años allá, supuestamente de vacaciones, y se quedaron allá. Ya los contacté y ellos quieren ayudarme con algunos servicios. Ellos me dicen que tiene que ver algo de la Seguridad Social y el ITEN. Eso, o sea, no tiene nada que ver. Ellos pueden tomar los servicios normalmente o esas personas que quedan, pues, allá por, por, por sus trabajos que les, que tienen, les afectan algo, tomar un servicio con otro. Para adquirir el servicio sí necesitan por mínimo el, el, el Social Security Number, ¿no? El SSN. Ah, ok. Sí, es como el, bueno, allá hay dos documentos muy importantes que es ese, que es como tu código de, sí, de seguridad social. Es como tu cédula, por decirlo así. Y el otro documento que ellos, es muy importante allá, es el número de la licencia de conducción. Pero el social... Ya con eso ya, sí, ya con eso lo puede tomar. Sí, ya con eso pueden tomar los servicios, sí. Listo, hermano. Listo, listo. Muy amable. Gracias. Bueno, Camilo, por aquí también tenemos a Tatiana, que está levantando la mano, Tatiana Veleño. Ya lo voy a dar. Dale, Tatiana. Dale. Ay, que me quise, que te fue. ¿Listo? Ya, sí. Hola, buenas tardes. Camilo, muchas gracias por tu excelente capacitación. Camilo, yo te tengo una pregunta. Cuando, pues ya yo he entrado varias veces a la página de ACN Compass y cuando me voy a la parte que me dice entrenamientos, yo le doy ahí y me manda como si fuera a entrar nuevamente a mi bag. Cuando le doy mi contraseña y mi clave, me dice que no puedo entrar. O sea, como usuario y clave incorrecta. Así me pasaba también con España y hubo un conflicto para poder entrar. Lo mismo me está pasando con la página de Estados Unidos, con ACN Compass. Sí, es que ahora no. Antes sí dejaba. Antes sí dejaba. Ahora como que ya no deja que tú te logues en ese back office de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora, pues no sé, sería que trataras. No, creo que no te va a dejar. Pero igual, pues esa información que vas a encontrar ahí en el, digamos que en la misma plataforma de Compass sin tener que estar logueada, ¿no? Porque yo no me deja. Porque así me pasó en el de Canadá, pero con el de Canadá yo sí pude. Me pedía que me registrara a la página y yo me registré y ahora sí puedo entrar después de que me registré. Pero no veo por ningún lado donde diga que me puedo registrar. Entonces de pronto estaba haciendo la pregunta a ver si ya... Sí, es que antes sí dejaba, pero ahora ya no deja. Yo tampoco pude volver a loguearme ahí. Ah, ok. Pero no hay nada relevante en ese lado que no... No, es básicamente entrar a tu back office, ¿no? Que es el mismo que tenemos ya para Colombia. Ah, ok. Gracias. Al reporte de línea descendiente, ¿no? Ahí te entraba como algo igual, pero para Estados Unidos. Ah, ok. Gracias. Listo. Y está la última pregunta, Camilo, que es de Luz Ángela. Tiene por aquí la manito levantada hace rato. Luz Ángela, dale al micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Yo quería saber sobre la... para la telefonía en Estados Unidos. Posiblemente tenga cliente, pero no sé todavía cómo hacerlo. Entonces, por favor, me podrían escuchar. Muchas gracias. Bueno, ahí ya sería como otra charla de telefonía. Yo en mi canal de YouTube tengo grabado un par de entrenamientos de eso. Si quieres darle una revisadita, Luz. O bueno, yo sé que también Julián y Nata han tenido espacios de esto con personas de Estados Unidos, ¿sí? Pero al final es muy sencillo. Tú entras a tu tienda online de Estados Unidos y ahí tienes las dos opciones. En el Flash Wireless y AT&T. En el Flash Wireless, ahí tú ya dentro de la página de Flash Wireless, escoges la red de Verizon o la red de Sprint. ¿Sí? La de Sprint es la amarilla, la de Verizon es la verde. O si ya quieres el servicio con AT&T, que es un poco más costoso en AT&T, pero AT&T tiene la ventaja de que te financia el teléfono, ¿no? Que allá en Estados Unidos se utilizan mucho eso de comprarlos en leasing. ¿Sí? Allá, por eso es que la gente siempre tiene el último iPhone, porque ellos compran financiado el iPhone. Entonces se los vende, AT&T se los vende sin interés. Entonces, pues allá la gente normalmente paga como 100, 120 dólares sus servicios de telefonía, que son como 50 dólares del servicio, más otros 50 o 60 dólares que es lo que están pagando por el teléfono, ¿no? Por el equipo. Entonces, AT&T te da eso, ¿no? Y ya con lo que es Flash Wireless, que es, digamos, la marca propia, que se usa la red de Sprint y la de Verizon, ahí ellos también te dan la opción de que tú compres el equipo con Best Buy, pero eso sí te toca pagarlo de contado, ¿sí? A través de la alianza con Best Buy. O si solamente quieres el servicio, es muy fácil, escoges cuál de las dos operadores quieres. Digamos que Sprint es como más económico, por lo que yo he visto y la experiencia. Entonces, pues ya va a gusto de la persona. Entonces, ahí haces el proceso. Te va a pedir que validen el email del equipo para que ellos vean que está libre el equipo para instalarlo. Y ya, y sigues el proceso. Es muy fácil. Les llega la SIM card a sus casas, la activan. Es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, yo te diría, Luz, porque si no, pues tocaría hacer como toda una charla para telefonía, pero la verdad es muy sencillo, ¿no? Es que en términos de eso, todos son... Igual nosotros le colaboramos a Ángela con esa información. Es decir, la podemos manejar. Ah, bueno, sí, es muy sencillo, la verdad. Es que lo mires una vez y ya tienes claro cómo funciona. Bueno, listo, Camilo. De todas maneras, muchísimas, muchísimas gracias por toda la información que nos diste hoy, por regalarnos tu espacio, porque realmente sé que te mantienes muy ocupado. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Les estaré pasando esta grabación para que la tengan y la repitan muchas veces, y así podamos aprender y poner todo en práctica. ¿Listo? Listo. A todos, chao. Bueno, dale, gracias, chao.